O sea que venís, vamos. Bueno, les dejen aprovecho y gracias a Javier, a Eric, que se le echaba, que se le echaba, que se le echaba a llevar a toda una moción por donde les estoy recibiendo aquí, con todos los luchadores. Este es el éxito que les daba hoy desde hace 39 años. ¿No? ¿Es 39 años? Y aquí se van a cumplir sus comestas dentro de sus proyectores públicos que nos hicieron por allá en el año 69, en el año 69, nacido en Santiago de Papá, y eso lo leí en internet, en la lista. Y esta página impresionante, y si se le echaba en internet, por ahí está impresionante toda su productoria. También por ahí aprovecho a mandarle un saludo, fíjense qué detalle más interesante. Las Hermanitas Martínez han sido una de las figuras de las voces femeninas orgullosamente de Michoacán, y me acaban de traer esta producción discográfica. La parte más interesante es que tuvieron en atención poner el apoyo de las grandes personas que nos han apoyado en su carrera, y ahí aparece el nombre de Alfredo Lampureño, eso es un honor para mí. Gracias, un aplauso para los hermanitos Martínez, que por ahí los monstruos salen próximamente por acá. Así que mientras tanto mis amigos, un orgullo para ustedes, desde Santiago Mamastiano Durango, los siempre románticos y legendarios, en Bogotá. Los Ingladosos. Fíjense que ahora como es un niño, nos dieron previso del asilo de salir de seguir a mí, y a Gustavo Núñez.